Este jueves, durante la sesión ordinaria del Congreso local, fue aprobada la comparecencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Maricruz Cortés Ornelas, a realizarse el próximo martes 30 de enero a las 12.30 horas. En la máxima tribuna tlaxcalteca, la diputada Alejandra Ramírez Ortiz indicó que la magistrada dispondrá de tres horas máximo para abundar más sobre el informe anual de actividades del Poder Judicial correspondiente al año 2023. Durante la sesión de comparecencia, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia podrá hacer uso de cualquier medio de apoyo para su presentación inicial. El tiempo restante se destinará a la fase de preguntas y respuestas. La legisladora informó que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos será la encargada de guiar los trabajos. Con por lo menos 48 horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión de comparecencia, las y los diputados integrantes de la comisión podrán remitir hasta tres preguntas y los diputados externos a la comisión podrán enviar un máximo una pregunta a la presidencia de la comisión responsable. Durante el desarrollo de la sesión de comparecencia, solo serán tomadas en cuenta las preguntas que se remitan con la anticipación mencionada. En la comparecencia también estarán los coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes de partido. Para Coracyt Noticias, Marian Gómez.